Vamos con ritmo de cumbia para seguir bailando ¡Que se venga chino! ¡Dale nomás! ¡Eso! Ahí va, para que lo bailes toda De la costa del Ibai Sigue, sigue Para vos, Miki ¡Oh, oh, oh! Porque no me gusta ya como mujer Ni que tenga el corazón hecho de hierro Lo que pasa es que no vuelvo a serle fiel Aquí tanto me han querido y también quiero El ayer quiero olvidar, no lo están bien Y todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego ¡Como dicen! Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que Todo funciona Otro vez Olvídame, olvídame Quizá no me busques más Porque no vuelvo ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Palma y la palma y la palma! La vueltina, la vueltina, la vueltina ¡Chuchuchuy! ¡Baila, tío Chulo! ¿Cómo dice, Miriam? No, si no me gusta ya Como mujer Ni que tenga el corazón hecho de hierro Lo que pasa es que no vuelvo a serle fiel Aquí tanto me han querido y también quiero Gracias, quiero olvidarnos también Y todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor Y no vuelvo a poner las manos en el fuego ¡Dice, dice! Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño Olvídame, olvídame Quizá no me busques más Porque no vuelvo ¡Palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Todos! ¡Seguimos en la lucha con el ritmo de cumbia! ¡Como dice! ¡Baila, baila, baila, rigón, con la barra, cheche! ¡Oh, oh, oh! ¡Avanecer crioso! ¡En vivo! ¡Canta, cuaco, dice! ¡Baila, baila, baila, rigón! ¡Siempre! Como ya es costumbre El día a día es igual Hablamos sin hablar Todo es silencio, no es su andar Amigos simplemente, amigos sin hablar Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada año llegando la noche Viño a un año ¡Oye, sí! Cuánto daría poder No aceptar es nuestro amor, decirles que al cerrar de la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad nos acepta nuestro amor. No aceptar es nuestro amor, decirles que al cerrar de la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad nos acepta nuestro amor. Cumbia, 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 baila, baila, ser dichosa, a mal ser crioso en vivo. Y siempre como ya es costumbre, día a día es igual. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos sin hablar Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Sin cada quien llega con la noche, un visionario Cuanto daría, pobre, tal es nuestro amor La celeste al cerrar la puerta, nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad, no acepta nuestro amor Cuanto daría, pobre, tal es nuestro amor La celeste al cerrar la puerta, nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad, no acepta nuestro amor Estas cumbias enganchadas con amor Con amor, con amor Me tiene hoy tardito La vueltita, la vueltita, la vueltita Fuerte, fuerte, ese aplauso, che Bien bailado, bien bailado